Obviamente esto es para poder estacionar, ¿no? Por eso es que lo han destrozado así. De repente ya no vale la pena que esté ese estacionamiento. Sobre todo cuando el colegio no está funcionando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Cuidado con tu puerta. Gracias. Buen día. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.